El Gobierno El Gobierno Cada hombre y cada mujer Y se acaban de tanto pensar Que no pueden pagar La luz, la ropa, comida y algo más Y lo peor si logras Colocarte a trabajar Tienes muchas horas que estar Con la miseria que poco te da Que no alcanza ni para ti Pero algo tienes que hacer Porque así no podrán resistir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!